Hola a todos, acá Nicolás Palacios, vamos a hablar de los NFT esperantes en Mira Este niño de 12 años aprendió a programar y ha ganado más de 400 mil dólares en solo dos meses Hay unas tierras virtuales vendidas por 2.3 millones de dólares Los top 5 NFTs más caros, el People Every Days que costó 69 billones de dólares El Human One 28 millones de dólares, a ver si me deja el CryptoPank 10 millones de dólares Otro CryptoPank 7 millones de dólares, otro CryptoPank 7 millones de dólares Algunos de los NFTs más caros Alguien compró una tierra virtual de 450 mil dólares al lado de la casa virtual de Snoop Dogg Y el precio más bajo de la imagen de estos monitos que existen más de no sé cuánto, como 2.000 Es de 290 mil dólares Llegó el momento de que alguien realmente sepa explicarte lo que es un NFT Y entiendas por qué tiene valor Esa es mi misión del video hoy día Va a ser un video largo Pero va a valer la pena el esfuerzo A futuro te van a enseñar muchas más cosas de cómo comprarlos, cómo rentabilizarlos, cómo crearlos Pero por ahora vamos a plantar las bases sólidas para que lo entiendan Así que mucha atención Al final vamos a hablar de lo importante de lo NFT en el metaverso Y cómo se conjugaron todas las variables para poder crear algo increíble La mayoría de la gente no tiene educación financiera Y al final no sabe dónde invertir su dinero Entonces por eso yo creo contenido financiero y educación paso a paso Para poder ayudarte a invertir y a tomar mejores decisiones financieras Entonces todo esto parte hace muchos años Donde una persona inventó una teoría llamada conspicuous consumption Y eso va a ser importante para que entienda un poco cómo se viene esto Donde se dio cuenta de que la gente rica cuando partió la época industrial Y empezaron a crearse estos millonarios Compraban cosas que no necesariamente necesitaban Y pagaban mucho dinero por ello Y básicamente los denominó los bienes beblen Se llamaba Wanshung 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 Bleben esta persona Se dio cuenta que compraban joyas, gorritos muy caros, ropa muy cara de seda y diferentes cosas Y estos bienes, mientras más caros sean, más los quieren Y esto va totalmente en contra de la ley de demanda Y mientras más barato un bien, más se quiere Porque lo que pasa con estas personas ricas y los millonarios de esa época Es que buscaban diferenciarse de la chusma, chusma Básicamente buscan diferenciarse Y hoy también pasa eso La gente que ocupa un Rolex, un Ferrari Las cosas de Gucci, Prada y Louis Vuitton La verdad no sé mucho de estas marcas Porque como pueden ver no ocupo muchas marcas Pero tratan de diferenciarse con cosas de marca Quieren demostrar que son ricos Quieren demostrar que son millonarios Lo mismo pasa con un caro Con un cuadro muy caro Como mi agro mandaleco que no es nada caro Pero cuadro muy caro Comprar arte y diferenciarse con tener cosas únicas Y contar, sí, esta es la única Mona Lisa Cuesta 8 mil trillones de dólares Bueno, entendiendo esto Es momento que entendamos Lo que es los bienes fungibles Para luego entender los bienes no fungibles Los bienes fungibles Son básicamente Bienes que se pueden intercambiar Simplemente unos por otros Si yo te paso 10 billetes de un dólar O un billete de 10 dólares Tienen el mismo valor Los podemos intercambiar así de fácil Incluso podemos cambiar billetes de dólares Por pesos chilenos Y tienen un intercambio concreto Son fungibles Y se pueden pasar uno por otro Es súper sencillo Son intercambiables Son uniformes Son divisibles Y una de las formas tangibles De los bienes fungibles Es el dinero El dólar El peso chileno Peso mexicano Ecuatoriano Venezolano Del argentino México, Perú, Colombia Lo que sea Pero también existen Bienes fungibles Intangibles ¿Dónde entran las criptomonedas? Bitcoin o Ethereum Aun cuando los billetes Tienen un número de serie Que los haces únicos Y lo mismo pasa con las criptomonedas Aunque no lo sepas En su mínima división Cada criptomoneda Cada pedazo de Bitcoin Es único A todo esto la gente dice Oh Bitcoin es muy caro De hecho es más fácil Pero Nico ¿Cómo puedo comprar un Bitcoin Si es muy caro? Excelente pregunta Graciado Tú puedes comprar 0 con cuenta 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Un Bitcoin Básicamente con 8 decimales Y cada una de esas unidades mínimas Es único Se pueden dividir Son intercambiables Son uniformes Recibir o este o este Me da exactamente lo mismo Entonces los bienes fungibles Son esos Existen los bienes fungibles Tangibles O intangibles Luego pasamos a los bienes O activos No fungibles Y acá nos acercamos a la NFT NFT viene de Non-Fungible Token Token no fungible Y por eso tenemos que entender Lo que es no fungible Las casas Los vehículos El arte Son no fungibles Incluso una casa Al lado de otra casa Siendo iguales No valen lo mismo Una está más cerca del metro Una está mejor cuidada En mejores condiciones Dos terrenos Aledaños Uno al lado del otro Tampoco vale lo mismo Un vehículo Yo no puedo cambiar Un Ferrari Por mi Ferraris No No es un Yaris Toyota No es tan fácil No llegar y cambiarlo Entonces No son intercambiables Así de sencillo Suelen ser únicos Y no son divisibles Uno de mis ejemplos favoritos De hecho Son las cartas Pokémon No podemos cambiar Un Charizard Primera edición En inglés En perfectas condiciones Por un Rattata Primera edición En inglés En perfectas condiciones Y te voy a mostrar acá Una imagen Que resume Lo que estamos hablando Bienes tangibles Versus intangibles Acá estos son fungibles Y también tenemos Los bienes no fungibles Que acabamos de hablar Como vehículo Obras de arte O casas Y ahora vamos a hablar De los no fungibles En profundidad Intangibles Que básicamente Pasan a ser estos famosos NFT Que tanto están de moda Porque ahora existe Blockchain Lo que permite La propiedad El poder Traidiarlos El poder Rentabilizarlos Y hacer un montón De cosas con ellos Entonces Para entender mejor También le voy a poner Esta tabla Que está acá Para que entendamos Que los fungibles Tokens Algo como Bitcoin o Ethereum Son intercambiables Uniformes Se pueden traidiar En exchange Se parecen A las divisas O a las acciones Son divisibles Ahí sale Un Bitcoin Indivisible Por no sé cuánto Y los no fungibles No son intercambiables Fácilmente Son únicos También se pueden traidiar En mercados Son usados En videojuegos Como coleccionables Como obras de arte Como propiedad Intelectual Y no son divisibles No pueden ser Divididos en partes Suelen ser Poco líquidos Lo que significa Que son difíciles De vender Entonces Ahora lo interesante Empecemos a pensar Por ejemplo En el arte Una obra De la Mona Lisa Del Iron Man liso Como Validas Que es realmente Auténtico Como validas Que realmente Lo pintó Iron Man Estoy diciendo Una tontera Porque la verdad No tengo idea Que pinto la Mona Lisa Soy muy inculto en arte Es muy difícil Solamente un experto Puede hacerlo Cuando esto Está en un NFT En un token No digital Que está creado En blockchain Está firmado Tiene una firma digital Por el creador Y nadie puede cambiarlo Y se sabe con certeza Absoluta Si esa obra digital Es auténtica Ahora me va a decir Pero Nico Que me importa Que sea auténtica Solo una imagen La puedo copiar y pegar Excelente pregunta Gracias Si Puedes copiar y pegarla Pero solo una persona O X cantidad de personas Según la cantidad De piezas de arte Que existan Va a ser la propietaria Real De este token digital Aun cuando se pueda Copiar y pegar Solo uno Tiene la propiedad Única Entonces Estas obras Se pueden verificar Es fácil de trackear También su historial De ventas Se pueden hacer Muchas cosas También los NFT Se pueden hacer En documentos Un documento Puede ser un NFT Y eso reemplaza Las notarías La firma de una persona Puede ser un NFT Y reemplaza Las notarías Que todo tanto Odiamos Por ejemplo En MakerDAO Uno puede estar usando Están usando NFTs como colateral De hecho Ellos levantaron 180 mil dólares Usando colaterales En el pasado Nosotros ocupábamos Una casa como un colateral Para pedir un préstamo También se puede hacer Con NFT Un poco de historia El primer NFT Fue el 2012 Llamado de los Quantum NFT Que fue creado En el ecosistema De Bitcoin Pero Bitcoin No estaba hecho Púlcaramente Para eso En Ethereum Realmente explotó La posibilidad De crear NFT El 2017 Empezó la popularidad Existían un par Entre medio del 2012 Y el 2017 Pero los Crypto Pero los CryptoBanks Realmente tiraron Esto un poco A la luna Se tiraron Los Mooncats Y también Los famosos CryptoKitties Fue tanto Lo que empezó A salir Este boom En el 2017 Que en septiembre Se creó un estándar Para crear Estos tokens Que el ERC721 Versus el estándar De tokens Que era el ERC20 Ahora vamos a hablar De las categorías De NFT Para seguir Profundizando en esto Conocer las categorías También te ayuda A entender Por qué pueden tener valor Arte Hablamos de ellos Juegos Música Coleccionables Deporte Metaverso Utilidad Financieros Son las principales Categorías de NFT Entonces Para que te hagas Un idea también Del tamaño De este mercado El volumen Treidiado Del 2021 Hasta el 25 de octubre Fue de 12,3 Billones Lo que es realmente Un montón De dinero En la blockchain De Ethereum Es donde se tranza El volumen más grande Y la siguiente Es Ronin Ronin Principalmente Por un videojuego Tiene este juego Que he hablado un montón Y tengo playlists Axie Infinity Donde cada uno De los personajes Tipo Pokémon Pelean entre ellos Y cada uno De estos personajes Es un NFT Una cosa importante De estos NFT Es que Imagínate Tú compras un NFT A una empresa Estos monitos Que estábamos viendo Por ejemplo Pero acá Tenemos un gran problema Pero Nico ¿Qué pasa si la empresa Borra la imagen? Excelente pregunta Gracias Existe algo en blockchain Llamado el IPFS Que es el Interplanetary File System Es importante que vayas Conociendo toda esta sigla Y en el Interplanetary File System Y el IPFS Es una base de datos Descentralizada Por la cual Pagamos por usar Pero queda ahí Para siempre Nadie es dueño Nadie la puede bloquear Censurar O eliminar Porque está repartido Igual que blockchain Por todos lados Y nadie es propietario Las imágenes De las colecciones NFT Se suelen subir Algo como IPFS O también algo como Arway Otra blockchain De almacenamiento De datos En la nube Descentralizada Y con esto Realmente la imagen Dura para siempre Versus un videojuego Que tú puedes tener Una super armadura Increíble Y tu personaje Y darlo a nivel 8000 Y dedicarle Años de tu vida Para que simplemente El servidor Te apague Y perdiste tu armadura Tú no eras realmente Propietario de estos items Si eso pasara En ecosistema de blockchain Seguirías siendo Propietario De tus items Y podrías utilizarlo Incluso en otros videojuegos Después vamos a hablar Un poco más de eso Una cosa interesante también Es que los NFT Suelen tener metadata Si yo hago click A uno de estos monitos Pero en verdad Esto pasa en todo el lado Tiene propiedades Y cada una de estas propiedades Tiene un diferente nivel De rareza Por ejemplo Ups ¿Por qué no me va a funcionar el zoom? No lo sé Bueno Por ejemplo Este pueblo Lo tienen 12% De la gente Este estilo prom Lo tienen 1% De la gente De los monitos Y así Cada uno tiene Sus diferentes Propiedades Y eso pasa Con la gran mayoría De los NFT Y se suelen ver En algo como OpenSea Y hay un montón de lugares Donde ver En términos de marketplace Las acciones de Nueva York Por ejemplo Se traidean En New York Exchange Las cripto En Coinbase O Binance A todo esto Si te quieres hacer una cuenta En Binance Y tienes 10% de descuento Para siempre Ocupa mi link En Binance Y también si quieres comprar acciones Ocupa mi link De Racional Si eres chileno Te van a regalar 5 lucitas Por hacer tu primer depósito De 100.000 En cambio Los NFT Se traerían también En otro marketplace Como OpenSea SuperRare Rarible Makerspace Nifty Gateway Solanart También en Binance NFT Atrion Solsi Y un montón De mercados Más ¿Cómo comprar en OpenSea? Básicamente tienes que tener Ethereum Una wallet De Metamask Instalado Estar en la Ethereum Mainnet Elegir El Personaje Que quieres Y cómpralo Más adelante Voy a hacer más tutoriales De eso También es fácil Crear en NFT Voy a hacer tutoriales De eso La idea es que Oye Entiendas el NFT Pero tienes que saber Un poco Lo que puede pasar También Existen muchas estafas En el ecosistema El NFT Aparte de proyectos NFT Que en verdad No sirven para nada Prometen mucho Y no hacen nada Pueden también Al firmar transacciones Vaciar Toda tu wallet Así que hay que tener Mucho cuidado Y siempre transar En páginas verificadas Generalmente uno ve Que son colecciones Verificadas Con este check Azul Que está acá Ya Entonces Tienes que protegerte Tenemos que seguir Entendiendo esto Y les quiero contar Un poco De la historia De este NFT Que mostré al principio Que se vendió Por 69 millones De dólares Que de hecho Fue el más caro El everyday NFT Esta persona Lo que hacía Era que todos los días Creaba una imagen Y la vendía Y la vendía Muy barato Pero un día Creó Y esto lo hizo Por 5000 días seguido Y un día Creó la gran imagen Que incluía Sus 5000 diseños Por Todos esos días Seguido Desde el 2007 Al 2021 Y lo vendió En 69 millones de dólares Es una locura Y esa venta Pasó en marzo Del 2021 Es una locura Lo NFT También tiene una relación Muy interesante En la fotografía Y la propiedad Del fotógrafo Y sus derechos Cuando tú sacas una foto También te la pueden copiar Y pegar Copiar y pegar Copiar y pegar No hay historia Historial Autenticidad Algo parecido a la problemática De los cuadros Cuando esto está Subido a la blockchain Creado como un NFT Todos van a saber Realmente Que tienen la propiedad Básicamente La propiedad De la NFT Tiene mucha relación Con la propiedad Intelectual Lo mismo pasa Con la música Respecto a la propiedad Intelectual Y también Lo poderoso De esto Es que los artistas Pueden liberar Sus propios álbumes Sin un intermediario Y ahí existe algo Llamado Audius Que es una blockchain Enfocado En el ecosistema De la música Que permite hacer Todo esto Y mucho más Es realmente increíble Te invito a investigarlo Si quieres que haga Un video sobre eso Déjamelo en los comentarios Respecto a lo coleccionable La gente ha coleccionado Conchas Estapillas Cartas Imanes de refrigerador Y mucho más Ahora CryptoPanks El 2017 Que fueron generados Proceduralmente De hecho quiero buscarte CryptoPanks Para que vayamos viendo esto Y seamos un poco más dinámicos Fueron estas imágenes Estos 10.000 Panks únicos Creados proceduralmente Por código Que cada uno tiene Diferente atributo Y cada uno Estos atributos Son únicos Y tienen diferente nivel De rareza Eso los hace Coleccionables Y ahora tú podrás pensar De que no tiene valor Esto de lo coleccionable Pero la humanidad Se ha dedicado A coleccionar cosas Y hay gente Que le dé valor Por lo tanto Tiene valor Lo mismo con Las monedas Coleccionables Las cartas Pokémon Coleccionables Los autos Coleccionables Relojes Coleccionables Conchitas Coleccionables O lo que sea Coleccionable Quizás para ti En específico Esto no tiene valor Pero algo puede ser Que hayas coleccionado En tu vida En mi caso Por ejemplo Si he coleccionado Cartas Pokémon También Otro de los más populares Que salió Ese año 2017 Lo hablamos antes Fueron los famosos CryptoKitties Y los famosos CryptoKitties Fueron tan populares Que llegaron a Congestionar Toda la red De Ethereum Se quedó Pero congeladísima Por un montón De tiempo Y esto fue Una locura Ahí hay algunos De los CryptoKitties Que podemos ver Entonces Es realmente Muy poderoso De las cosas Más importantes Que está pasando Ahora con NFT De las colecciones Más importantes Es la que mostramos Antes El Bored Ape Judge Club Que fue una locura Demostra que el mínimo Se está vendiendo Cerca de 290 mil dólares Pero la idea Es que es un club Existen 10 mil monos Que tienen más de 170 características Pues la principal Gracias a esto Es parecido A lo que hablábamos Al principio De que los millonarios Quieren tenerlo Y lo ocupan Como imagen de Instagram Para demostrar el dinero Que tienen Para tener esto Y demostrar su riqueza Pero también Para ser parte de algo Para pertenecer A un club Y por eso Lo que se ha hecho Es que Hay eventos Exclusivos Para la gente Que tiene este NFT También han existido Airdrops Si no sabes Que es Airdrop Busca Nicolás Palacios Airdrop A-I-R Drop Que básicamente Te regalan Un algo Por hacer un algo En este caso Te regalan NFT Por tener NFT Y han regalado NFT De más de 20 mil dólares Por tener unos ton bonitos Y hay otros Que han regalado De más de 60 mil dólares Por tener estos bonitos Entonces realmente Una locura Y tiene un montón De valor En términos de videojuego Son propiedades De items Items Mismo Personajes Poderes Y la gracia De poder vender Esto De poder jugar un juego Ganar items Coleccionarlos Subir de nivel Y poder realmente vender Este personaje De una forma legal En un marketplace Fácil Que realmente Tú seas propietario Que si el juego Muere o se baja Tú puedas crear otro juego Replicarlo Otra empresa Puede replicar el juego Y mezclar Y el mezclar Es donde se pone Todo esto interesante Tú puedes tener Una espada de fuego En el juego X Y como es un NFT Que está en blockchain Se puede hacer el juego Y Y ocupar esta espada de fuego Para usarla en este juego Entonces Se pueden empezar A mezclar los items Dentro del juego Y acá empiezas A tener tu propiedad De tus activos digitales Para ¡Pum! El meta de eso Pero vamos a hablar Un poco más de eso En un ratito más Axie Infinity Que es este juego Muy popular Del que yo he hablado Un montón Te lo voy a mostrar un poco Por si nunca lo has visto Ha sido una locura Porque revolucionó todo esto Aparte de ser NFT Lanzó lo que se le llama El Play to Earn Donde básicamente Puedes jugar para ganar Voy a sacar a Poli A mi Poli NFT De un loro gris africano Que me encanta salir a jugar Hay veces que se pone más inquieto Así que Se porta mejor Acá mi mano El Play to Earn Es una locura Literalmente Te pagan por jugar Tu ganas Dinero por jugar Y sacó todo un sistema De decas Esto se revolucionó Este millones Como 3 millones De usuarios al mes activo Es realmente una locura Lo mucho que ha crecido También en términos deportivos Hay mucha gente Que es fanática Del fútbol Del béisbol Del básquetbol De las carreras De auto De la Fórmula 1 Y todos ellos Y todos ellos Son fanáticos De algo De un equipo De una persona De una marca Y esos fanáticos Pueden acceder A algo coleccionable Y lo que pasó Es que salieron Los NBA Top Shots Voy a buscar NBA Top Shots Te muestro la pantalla En un segundo Que básicamente Se digitalizaron Momentos específicos Muy populares Del NBA Se crearon en el NFT Y ahora tú puedes ser Propietario Puedes ser propietario De un chas De básquetbol Puedes ser propietario De un gol De un equipo de fútbol Puedes ser propietario De momentos específicos En el tiempo Ahora me van a decir Pero Nico ¿Qué importa? Si el video está en YouTube O cualquier lado Y todos lo pueden ver Sí Pero no todos pueden decir Que son dueños De ese momento Vas a hacerse ser Dueño legal De ese momento En la historia del tiempo Es realmente una locura Sé que cuesta entenderlo Pero es increíble También existe una moneda Llamada chills Que sacó los fan tokens Básicamente tokens De equipos de fútbol De equipos de básquetbol De béisbol De que a la gente Le da poder de voto Imagínate tener poder de voto En tu equipo de fútbol favorito Acceso a eventos exclusivos Un montón de recompensas Entonces Los NFT Son poderosos Llegaron para quedarse Y es mucho más de lo que crees Relacionado al metaverso también Salió algo muy popular Que me encanta De Sandbox Y Decentraland Son dos de los más populares Actualmente Vamos a mostrar la pantalla Y en estos metaversos Estás teniendo Es parecido a Roblox Yo tengo videos En los que hablado de Roblox Donde tienes tu personaje Tienes tus items Y esto lo puedes ocupar En múltiples juegos También hay tierras Y hay tierras El real estate virtual Ya está siendo más grande En algunos Algunos terrenos virtuales Se están vendiendo mucho más caro Que terrenos físicos Es realmente Una locura Lo que está pasando En todo este ecosistema Se están creando Fiestas en los metaversos Experiencias en los metaversos Tiendas en los metaversos Adidas Nike Walmart Todos están invirtiendo En el metaverso Y creando experiencias Nike está desarrollando Sus zapatillas Para el metaverso Si vamos a tener Un avatar digital Vamos a tener presencia digital Y vamos a tener Múltiples experiencias En esto Va a ser increíble Tener nuestros propios Activos digitales Y va a ser genial Que los podamos mover Entre metaversos Ahí es donde realmente Esto se pone Mucho más interesante Y el tema del real estate De las tierras virtuales Es una locura Voy a hacer otro video En profundidad de esto Si te interesa Déjame en los comentarios Para ver realmente Si hay interés También existen La categoría de NFT Basado en utilidad Uno de ellos Es Ethereum Name Service Ethereum Name Service Que básicamente Piénsalo como un dominio Hay un dominio NicolásPalacios.com Donde puede entrar Ver todos mis cursos Mi venta de Bix Mi venta de NFT Y todo el show Y NS Es algo parecido A un dominio Pero la diferencia Es que yo tengo MagoNicolás . Se me olvidó Wallet si no me equivoco No perdón .ed O NicolásPalacios.ed De hecho me voy a meter Acá a mi cuenta Para revisarlo Tengo NicolásPalacios.ed Y esta pasa a ser Mi billetera Tu a futuro En vez de tener Que poner todo esto Que es mi address Para pagarme Pones NicolásPalacios.ed Y lo mandas Lo mismo pasa Con Stoppable Domains Básicamente Tengo mis dominios Y en estos dominios La gracia es que Puedo tener una página web Una biografía Wallets De todo tipo De criptomonedas De Litecoin Bitcoin Ethereum Polkadot Y un montón de criptomonedas Entonces Están basadas en utilidad Y realmente Tienen un uso Hay mucho más uso también Que podemos hablar después Pero realmente Es increíble Todo lo que puede pasar En términos de utilidad También hay un protocolo Que se llama Proof of Attendance Protocol Básicamente Acceso a eventos exclusivos Mira Proof of Attendance Protocol Veamos la página Donde básicamente Tu has ido de eventos Y te interesa Demostrar que ha ido A su evento Acá puedes tener Todas tus medallitas De todos los eventos Que ha ido Puedes tener Como un certificado De complete De haber participado De un momento importante En la historia Es una locura Todo lo que se puede hacer Con esto Respecto a El haber estado ahí Y también Te dan acceso Luego A cosas exclusivas Por haber sido parte De ese evento De ese momento En la historia Acceso a un chat En particular Por haber sido parte De ese momento Ahora respecto A tendencias Una de las tendencias Más locas Son los NFT Fraccionados Pero Nico Me dijiste que los NFT No se podían fraccionar Excelente Pregunta Gracias Y aún tengo problemas De voz Estuve muy resfriado Básicamente No son divisibles Así de simple Pero hay formas De dividirlo En porcentaje Y que entre muchos Seamos propietarios De un NFT Y en función de eso Hace que sea más accesible Y que entre 100 personas Por ejemplo Compremos un stop bonito De 190 mil dólares Si te interesaría Que nos juntemos Como unidad Y compremos NFT Juntos Escríbeme en los comentarios Para saber El interés relacionado A eso Podemos comprar Tierra virtual Y mucho Si juntamos Nuestro poder adquisitivo Pero hasta que no existe Una forma simple De hacerlo Fraccionado Vas a requerir confianza Confianza en la persona Que lo compra Pero la forma De hacerlo fraccionado En blockchain Es que realmente Se puede hacer Como legal Que nadie pueda venderlo Sin autorización De la mayoría Y hay diferentes protocolos Para asegurarse Que todo funcione bien Y al fraccionarlo Le da mucha más liquidez Porque yo puedo vender Porque yo puedo vender Mi parte Dentro de la misma comunidad O a otros Y hacerlo mucho más interesante Visa Se compró Un cripto bank Polisilencio De 150 mil dólares Y es súper importante Piensa 150 mil dólares Y acá seguro Estarás pensando Pero Nico ¿Por qué alguien como Visa Gastaría 150 mil dólares En un personaje digital De pixeles? Y es una excelente pregunta Gracias Básicamente por diferentes razones Entender Empezar a entender Que está pasando con esto Y una mejor forma De entenderlo Es ser parte de ello Comprando Segundo Quiere dar apoyo A los creadores Le gusta lo que está pasando Y quiere apoyarlo Tercero Quiere ser de los primeros Ser parte de la tendencia Ser de la novedad Igual que Muy interesante Marketing 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 Hoy en día Toda empresa Que está haciendo Un movimiento poderoso Relacionado al ecosistema De lo NFT Está saliendo En todas Las noticias Del mundo Por eso las empresas Están gastando Millones de dólares NFT Porque es la campaña De publicidad Más grande del mundo Y llegando a un mercado Increíble Y con mucho dinero Y con mucha ganada De hacer cosas Muchos de lo NFT Silencio Poli Silencio Prul Muchos La poli está Pero vuelta a loco Y ya está muy revolucionada Y eso que le di muchas semillas Quizás comió mucho Y le dio mucha energía Muchos de los NFT Que existen hoy en día Valdrán poco o nada Pero otros tienen Y seguirán teniendo Mucho valor Si aún te cuesta entender La locura de NFT Te voy a dar un ejemplo Súper concreto De unos que he creado yo Y creo yo Que te van a ayudar A capitalizar El por qué Son relevantes Este es un ejemplo Que hace un mix Así que obviamente Es más fácil de entender Pero hace un mix Entre como lo tangible Y lo intangible Tengo dos tipos De NFT El poli NFT Origins Que solo son 111 Y la verdad Quedan menos de 15 Acá en la página NicolásPalacios.com Puede entrar Y ver cómo se compran Pero básicamente Tiene beneficios Actuales como Y súper concretos Aparte De tener este Este dibujo De una poli Que está en blockchain Y de la propiedad Y coleccionable Y todo el mambo Todos mis cursos Gratis Los actuales Que son 3 Y los futuros Ahí está el tema De que te muestran Detalles Cómo se hace Y todo el mambo También acceso gratuito A todos los eventos online Que son pagados Y justificados por mí Descuentos En los cursos futuros Que si es que no tienen El NFT Es difícil de entender Pero léelo después En los rigs de minería También yo vendo Un montón de rigs de minería También está esta página Te da acceso a Discord Para saber todas mis alertas De compra y venta Yo todo lo que compro O vendo En términos de De criptomonedas Acciones ETFs Y demás Lo aviso Lo aviso a tiempo real De hecho ayer compré DOT Ayer compré DOT Astar, Gala Y así voy avisando Absolutamente todo lo que compro Tener un PoliNFT Te da acceso para siempre Incluso si es que lo compras Y luego se lo vendes A otra persona Airdrop Futuro Que de hecho ya tuvimos uno Y un montón de cosas más Entonces Tiene valor tangible Te da acceso a cursos Descuntos Descuentos Beneficios Charlas mensuales Y más Y luego tenemos la PoliNFT Collection Que básicamente Es una colección De NFT Que te permite ¿Por qué no me funciona? Maldito Zoom Que te permite Ah, se cambió el símbolo Por alguna razón Que te permite También tiene muchos beneficios También tiene descuento En los cursos Descuento online También tiene una charla mensual También tiene Airdrop Futuro También tiene acceso al Discord Pero estos sí Tienen atributos únicos Irrepetibles Ironman Extremadamente exclusivos Los de Tesla Hay atributos Que lo hacen mucho más únicos Tú puedes entrar a Camin Y hacerlo Tengo un video Obviamente que te explican Todo el detalle Pero no tiene los cursos gratis Por eso también Vale menos Pero sí tiene Tiene un montón de beneficios Aireelo Y entra al detalle Y puedes ver los videos específicos Entonces Es un ejemplo concreto Del potencial que tiene todo esto Ahora Como todo esto hace mix Se juntó La tecnología blockchain Que es descentralizada Elimina intermediarios Y permite transmitir Valor directamente Entre las personas Se crearon los NFT Que nos dan propiedad Nos dan atributos únicos Que podemos tener propietarios De activos digitales Y entró el metaverso Y la mezcla de todo esto Genero Algo increíble Si quieres saber más de ello Suscríbete Dale like Y déjalo en los comentarios Porque este video ya se hizo Muchísimo más largo Te dejaré acá una playlist Para que siga aprendiendo Y un video recomendado por YouTube Según su algoritmo De inteligencia artificial Que deberías ir a ver ahora Muchas gracias por haber llegado hasta acá Nos vemos en el siguiente video ¡Chau chau!